Hola chicas, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cristal, bienvenidas a mi canal. Aquí les voy a pasar a compartir el nuevo circular de CVS empezando semana 9.15 a 9.21. Estas promociones empiezan para la semana que entra empezando el domingo. Vamos a ver qué promociones tenemos para la nueva semana. Primero, antes que todo, vamos a darle gracias a iHeartCVS.com y crédito a TheCouponingCouple por dejarnos ver el circular temprano. Recuerden que a partir del día jueves pueden ya ver ustedes el circular en su teléfono temprano. Vamos a empezar con las ofertas de aquí. Aquí empezamos con las promociones de Wet n Wild. Ahí tenemos la promoción de Gasta 10 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Aquí también de este lado tenemos la promoción de L'Oreal. Esta de aquí, ahí tenemos que dice Compra 2 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Recuerden que pueden combinar con cupones que les dé la máquina roja. Aquí tenemos otra promoción para el producto de Maybelline. Compra 2 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Aquí tenemos una bolsa gratis. La máquina roja va a estar imprimiendo un cupón para esta bolsita de maquillaje. Ahí dice que es gratis. Trae 6 piezas. Y para poder obtener esa bolsa lo que tenemos que hacer. Dice gastar 20 dólares en productos de Revlon para que te puedan dar esa bolsa. Como les digo, el cupón lo printé a la máquina roja para esa bolsa. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí tenemos una promoción para los productos del P&G o Procter Gambo, como le quieran decir. Dice gasta 30 dólares y te regresan 10 dólares en Extra Packs. Ahí están incluidos el Thai, chocolates, pañales, gain, papel de baño, servilletas. Ahí ya más o menos va a ser lo que ustedes más o menos necesiten. De este lado tenemos, de este lado de aquí, tenemos chocolates. Dice que la máquina roja nos va a estar imprimiendo un cupón para todas las personas. Los chocolates van a estar a 3 por 9 y va a haber un cupón instantáneo para todos de 3 dólares que te los va a venir dejando a 3 por 6 dólares. Vamos a ver qué más. De este lado de aquí tenemos más chocolates por igual. Y para las personas que recibieron los cupones para el Thai Simple, aquí vuelve otra vez la misma promoción. La promoción de esta semana es la misma, está a 2.94 y hay un cupón de 2 dólares que te quedaría el Thai a 94 centavos. Para las que recibieron este cupón, aquí en mi área no llegó. Yo nada más me quedé como el chinito milando. Aquí también tenemos productos de... O aquí hay más productos que también califican para esa promoción. Todas las que tengan esa tarjetita quiere decir que califican en la promoción del Procten Gambo o P&G. Aquí tenemos el papel a 4.99 y también dice que hay cupón para Send to Cart, directo a la tarjeta. Y dice que cuando compras 2 te regresan 2 dólares en Extra Packs. Vamos a ver qué más vemos aquí. Ahí también vemos más chocolates. Vamos a ver qué más. Aquí tenemos las galletas de Belvita. Estas van a estar a 2 por 6 dólares y va a haber un cupón de 1 dólar en 2. Te van a venir quedando a 2 por 5. La leche está compra 1 y recibe 1 dólar en Extra Packs. Perdón, la subí mucho. Ahí está. Aquí tenemos comida. Aquí se voy pasando poco a poco para que ustedes lo vean. Lo que le interese. Aquí tenemos productos para los Gatorics. Los Gatorics van a estar a 2 por 3 dólares. Y dice que también que cuando gastas 6 y recibe 2 dólares en Extra Packs. Que te van a venir quedando 2 por 3 dólares. Vamos a ver qué más. Aquí tenemos más productos de Maybelline. Compra 1 y recibe 7 dólares en Extra Packs. Es para esa paleta. Aquí tenemos productos de Neutrogena. Aquí tenemos productos de Mua. 5.99. Compra 2 y recibe 6 dólares en Extra Packs. Lo que viene siendo esta. Aquí tenemos otra de Neutrogena. Compra 2 y recibe 6 dólares en Extra Packs. Aquí tenemos productos de Milani. Milani Cosmetics. Gasta 10 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Ya saben que pueden combinar con cupones de la máquina roja. Yo en lo personal nunca he comprado productos de Milani. La verdad no sé cómo salgan. Por ahí déjenme estar en los comentarios a quién nos ha probado y qué tal salen esos productos. Aquí tenemos productos de Alme y gasta 2 y recibe 4. No tenemos cupón por el momento, pero si tienen cupones de la máquina roja pueden combinar. Vamos a ver qué más. Productos de Physician Formula. Compra 2 y recibe 8 dólares en Extra Packs. No se me hace buena oferta. Más o menos. Ya ven que a veces nos queda compra 1 y recibe 10. Las pestañas. Compra 10 y recibe 3 dólares en Extra Packs. Aquí tenemos más productos. Aquí tenemos productos de Shampoo. El Ever este. Gasta 15 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Si están a 2 por 15. Ahí también está calificando el Shampoo El Vive. Aquí también tenemos. Gasta 20 y recibe 5 para productos de Pantene. Estos están a 3 por 12. Y hay cupón de 5 dólares en la aplicación. Y parece que también en los libritos de P&G. No estoy segura. Pero en la aplicación hay uno. Te quedarían a 3 por 7. También el Head & Shoulders está a 2 por 12. Y también hay cupón de 3 dólares en 2. Te quedaría a 2 por 9. Aquí tenemos productos de Face Mask. Mascarillas para la cara. Dice Get a Free Yes Face Mask. Se gasta 15 o más y recibe una mascarilla gratis. Y también dice gasta 15 y recibe 5 dólares en Extra Packs aquí. Aquí abajo está. Gasta 20 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Para estos productos de abajo. Que vienen siendo estos de aquí. Productos de Claydor. Compra 2 y recibe 4 dólares en Extra Packs. No more money. Chicas déjenme saber. Si les gusta que les comparta el circular. Es la segunda vez que lo comparto. Hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo. Aquí tenemos productos de Crest. Esos están a 2.99. Y hay un cupón de 2 dólares en la aplicación. O va a haber un cupón de 2 dólares en la aplicación. Que te quedaría a 99 centavos. Más aparte dice compra 2 y recibe 3 dólares en Extra Packs. Límite de 2. También tenemos los productos de Colgate. Esos van a estar al precio de 3.99. Esos van a estar al precio de 3.99. Recibe 2 dólares en Extra Packs. Y también hay un cupón de 1 dólar para imprimir en Coupons.com. Para que lo impriman. Para que lo impriman. Vamos a ver que más. Aquí tenemos los rastrillos Chic Razors o Refuse. Compra 2 y recibe 10 dólares en Extra Packs. Lo que excluye son los desechables. Aquí tenemos los Gillette y Venus. Compra 2 y recibe 6 dólares en Extra Packs. Esa compra no se me hace bien. Ya que por lo regular siempre está comprado. Si recibe 10 o 8. Esa no se me hace buena. Esa promoción. Aquí. Aquí tenemos productos de Soft Soft. Esos van a estar a compra 1 y el segundo a mitad de precio. Más aparte está compra 2 y recibe 3 dólares en Extra Packs. Para ese se pueden meter a la página de Soft Soft Soft.com. Para ver si pueden imprimir cupones de ahí. Perdón chicas y chicos. Aquí tenemos productos de pañales. Compra 2 por 20 dólares. Más aparte gasta 20 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Aquí está otra promoción que también entra en la promoción del P&G. Procter Gamble. Los productos de Johnson. Compra 1 y el segundo a mitad de precio. Y aparte gasta 30 y recibe 10. Es la misma promoción. Vamos a ver qué más. Medicamento para las alergias. Aquí tenemos una promoción de los productos de. Care Free. Compra 1 y el otro a mitad de precio. Más aparte gasta 2 y recibe 3 dólares en Extra Packs. No se ve muy bien chicas. Ya saben que se ve media borrosilla. Pero aquí estamos. Déjenme saber en los comentarios. Si les interesa que les siga compartiendo este tipo de videos. Para mostrar el circular adelantado. Mucho silencio. No veo nada muy interesante por aquí. Si hay ofertas buenas. Hay unas que otras ofertas. A mí me interesa hacer la de la bolsita de cosméticos. Ojalá y la pueda hacer. Esa sí me interesa a mí. Aquí está para los productos del Care Pass. Yo no me he inscrito. Déjenme saber quién ya se inscribió para el Care Pass. Yo no me he inscrito la verdad. Aquí tenemos más productos para el Epic Beauty. Aquí tenemos más chocolates. 2 por 6 dólares. Más aparte dice que te van a dar un Extra Packs en la compra de 2. Te van a quedar a 2 por 5. Aquí tenemos más productos. Aquí están los... Otra vez nos mencionan los productos de Fesition Formula. Compra 2 y recibe 8. Aquí tenemos productos de colgate. Pasta o cepillos van a ser a 3.99. Más aparte va a haber un cupón de 2 dólares. Te van a quedar a 1.99. Más aparte dice compra 1 y recibe 1 dólar de Extra Packs en estos. Vamos a ver qué más. Aquí está otra promoción de Fesition Formula. Dice compra 1 y recibe 8 dólares en Extra Packs. Son 2 promociones diferentes si se dan cuenta. Esta dice compra 2 y recibe 8. Y esta dice compra 1 y recibe 8. Tengan cuidado con ese tipo de ofertas. Ya que yo hice esa promoción esta semana. Y tuve un poco de problemas en esa promoción. Ya que en la que está esta semana dice compra... Gasta 10 y te regresan 4 dólares en Extra Packs. Y el otro dice para el Fesition Formula o de Rose. Algo así. Para ese está compra 1 y te regresaban 8 dólares en Extra Packs. Y no me regresó los 8. Me regresó 4. Yo tuve que dejarles saber a la cajera como les dije en el video pasado. Vamos a ver qué más. Aquí tenemos otros productos de los Birds and Bees. Dice gasta 15 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Aquí tenemos productos de Dove. Gasta 15 y recibe 5. Aquí tenemos más bebida. Y eso parece que eso es todo chicas. Es todo lo del circular. Déjenme saber qué tal les pareció. Vamos a ver qué cuponcito recibimos de la máquina roja para poder realizar estas ofertas. Yo si estoy interesada en la bolsita de maquillaje. Así es que eso es todo chicas. Gracias. Gracias por acompañarme. Y una vez más. Gracias a iHeartCBS.com por dejarnos ver el circular. Y también le vamos a dar crédito a TheCooponingCouple por dejarnos ver el circular también temprano. Bueno chicos y chicas. Eso es todo. No se les olvide suscribirse al canal y regalarme un like. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. Chau.